Este año el encendido va a cargo de Manuel Ramos. Manuel Ramos lleva con nosotros desde que se retomó la asociación de vecinos. Ha sido menos presidente, que se lo tengo ahí guardadillo. Ha llevado todos los cargos, me parece, que tenemos en la asociación de vecinos. Así que este año Manuel Ramos hace el encendido del árbol. Infinitas canciones que hablen de paz. En Málaga traemos un cachito de cielo, sol, buen vino y sal de nuestra mar. Para ofrecerte, para ofrecerte, para ofrecerte a cambio de tu amistad. Málaga te quiere, Málaga te quiere, Málaga te quiere cantar. Si María no hubiera tenido un hijo, tan hermoso y bello como fue Manuel. Como fue Manuel, nos alumbraría todos los días en el cielo. Vamos a cantar pastores y olvidemos ya nuestra pena que ha nacido el rey de los hombres. Vamos a cantarle a la noche buena. Vamos a cantar pastores y olvidemos ya nuestra pena que ha nacido el rey de los hombres. Vamos a cantarle a la noche buena. Si María no hubiera tenido un hijo, tan hermoso y bello como fue Manuel. Como fue Manuel, nos alumbraría todos los días en el cielo. Ese sol radiante al amanecer. Vamos a cantar pastores y olvidemos ya nuestra pena que ha nacido el rey de los hombres. Vamos a cantarle a la noche buena. Vamos a cantarle pastores y olvidemos ya nuestra pena que ha nacido el rey de los hombres. Vamos a cantarle a la noche buena. ¡Alegría, alegría, 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 alegría y cabez! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y cabez! ¡Alegría, alegría, alegría y cabez! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y cabez! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Esta noche nace el niño que me importa despedir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!